Bueno, hoy haces una crítica muy dura del equipo que anunció ayer Xochitl Galvez, la haces en tu columna de Milenio, y tienes ahí la lista de las personas, varias de ellas repiten, que van a coordinar las, ¿cómo dice ahí arriba? Las mesas. Las mesas temáticas. Las mesas temáticas. Te digo, es el que hace la mano, hace la traza. Anuncia Claudia, un equipo, los diálogos, los diálogos por la transformación, y aquí vienen las mesas temáticas. Pero lo que yo me pregunto, y de eso se trata, y viendo esta lista lo confirmo, es qué visión de futuro puede tener esta gente. Emilio Álvarez y Casa, Derechos Humanos, Carlos Urzúa, Políticas Públicas. Pero de futuro. ¿Y qué visión objetiva de gente que está tan contaminada por el resentimiento, por el odio contra el opuesto? Sí, ¿tú crees? Sí, hombre, ese es el principal impulsor de toda esta gente. Urzúa está amargarísimo. ¿Te parece? Me parece, me parece, me parece. Pero si él renunció y se fue, hace mucho además, Carlos Urzúa se fue a mediados de los 19. Por eso, hubo diferencias de criterios sustanciales que marcaron su renuncia. Pero digamos, ¿quién está aquí? Pues desde el punto estrictamente político, perdedores. A ver, préstame la lista. Perdedores, por un lado. A ver, Emilio Álvarez y Casa, ¿perdedor? Pues sí. Sí, porque Emilio lo que perdió fue la lucidez. ¿Te parece? Sí, está, siempre está embarcado. El lenguaje de Emilio perdió ponderación, sensatez. ¿Te parece? Sí, sí, el odio que le tiene a López Obrador es verdaderamente irrefrenable. Irrefrenable. Y en general eso siento en el equipo. Y el otro equipo... ¿Consuelo Sáizar en cultura? No, Consuelo Sáizar... ¿Qué? Consuelo Sáizar está bien. Digamos que está bien, a secas. Está bien. Pero dime una figura del tamaño de Juan Ramón de la Fuente, de Lorenzo Meyer, de lo... te estoy poniendo... de Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel, Carlos Urzúa. Interesante. De Irma Pineda, de Verdegué, experto de la FAO. Importantísimo personaje. O sea, yo estaba viendo esa mesa ahí sentados. De Javier Corral, con el que tengo diferencias, pero le dije, mira, Javier, me da mucho gusto verte de este lado. Del ministro Saldívar. O sea, estás viendo, además, una voluntad de futuro en Claudia Sheinbaum. En justicia va a anunciar Xochitl Gálvez a Fernando Gómez Montt. Éxitosísimo abogado. Éxitosísimo abogado, parte de la cuña que apretó a la Suprema Corte de Justicia. O sea, éxitosísimo abogado. Y lo entrevistamos en su momento en el secretario de la Nación. Estaban haciendo cada uno su trabajo. Sí. Y la Suprema Corte de Justicia hizo lo que quiso hacer en ese entonces. Hizo lo que quiso, pero no pudo tampoco. Avanzó hasta donde... ¿A dónde? Como avanza, ¿no? Y hasta donde puede. Pero la verdad, la verdad, Ciro, yo no veo ningún hombre que induzca a pensar en el futuro. A un país con hambre de futuro le ofreces apellidos del pasado, visiones del pasado. Margarita Zavala. Que va a trabajar con sociedad civil. Con sociedad civil. Margarita Zavala. No sé qué vaya a decir. Rubén Moreira. Chucho, Ortega. O sea, la colección de nombres de lo que te habla es de concesiones de cuota partidista. Y de presencia de los sectores más oscuros del PRI y del PAN. Anuncian a José Luis Luege que sabe de agua. Que sabe de agua, pero... Que es un buen trabajo en la... Que sabe de agua, pero que pertenece a un sector muy oscuro del PAN. Bueno, él va a trabajar el tema del agua. Sí, aquí va a trabajar. Según anuncian aquí en una mesa temática. Yo, mi pregunta es, ¿qué visión de futuro puede ofrecernos Margarita Zavala a la sociedad civil? ¿Qué visión de futuro, qué proyecto de país pueden elaborar Rubén Moreira o Enrique de la Madrid? Ah, Enrique de la Madrid, si lo escuchaste... De futuro, de futuro. Porque todo tiene que ver con una retahila, con una añoranza malsana hacia el pasado. Que sólo ellos idealizan. Ellos creen que México estaba bien. Ellos no dicen que México estaba bien. Sí, cómo no. Al menos cuando los entrevistamos. Porque quieren volver al gobierno del PRI y del PAN. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere que vuelva a ganar el PRI y el PAN en este país? Lo veremos dentro de cinco meses y medio. Además, sumados... Lo veremos en cinco meses y medio. Sumados y... Supongo que la gente que no quiere que siga gobernando Morena, como en todas las elecciones, en todo el mundo... Pero ahí está clara una cosa. ¿Qué une a todos estos personajes? No queremos a Morena. Pero no tenemos una idea de país. ¿Qué quieren? ¿Recuperar los pinos? Dice Xochitl Galvez. ¿A quién se lo va a quitar? ¿Eso dijo Xochitl Galvez? Sí, vamos a recuperar los pinos. ¿A quién? ¿De quién? ¿Se lo va a quitar a los tres millones de personas que van a los pinos? Pero eso dijo Xochitl Galvez. Eso dijo con esas palabras textuales. Voy a recuperar los pinos. Ahora sí que no lo registré. ¿Qué quieren? ¿Volver a la reforma energética a privatizar Pemex? Sí, eso quieren. Eso quieren. Nunca privatizaron Pemex. ¿En los cuántos años estuvo el neoliberalismo? Pero hicieron su esfuerzo. Y lo debilitaron. Y lo denostaron. Y lo hicieron pedazos. Y luego lo entregaron parcelado. Y esa fue la reforma energética de Peña Nieto. Sí, pero Pemex siguió siendo una empresa pública. Sí. Cuando López Obrador, el primero de diciembre del 18, recibió una empresa pública. Le tenía otro nombre. Recibió. Empresa socialmente productiva. No sé cómo se llamaba. Recibió lo que quedaba de un bastión. Y ese bastión comenzó a debilitarse, pues, desde Fox. Hoy hay analistas que dicen que la debilidad de Pemex es la mayor de su historia. Desconozco el tema. Desconozco las finanzas de Pemex, la operación de Pemex. Pero hay analistas nacionales e internacionales que piensan eso. Está bien. Pero yo hablo de hechos consumados. O sea, ¿la reforma energética de Peña Nieto tuvo consecuencias positivas? ¿Se está explotando el petróleo? ¿Dónde está el tesoro? ¿Y estos cinco años han tenido consecuencias positivas? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. No las vemos. Yo creo que sí. No ha habido gasolinazos. No ha habido gasolinazos. Se avanza hacia la autosuficiencia energética. Eso, vamos a verlo. Y no se están rematando los bienes de la nación. Se incentiva la inversión privada y se hace inversión pública. Inversión pública se hace en este país, no se hace. Pero regresemos a los equipos, que no vamos a acabar hablando de Pemex. Pero eso tiene que ver con todo esto. O sea, un economista como Gerardo Esquivel, con la visión que tiene. Y que además fue crítico con algunas decisiones del presidente López Obrador. Y que la percepción que quedó es que la presidencia de la República prefería que no siguiera siendo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. No sé qué tanto fue así, pero fue crítico y fue autónomo. Creo que es una incorporación. Un nombramiento interesantísimo el de Claudia Sheinbaum con Gerardo Esquivel. El de ese y el de Corral. Y el de Corral. Claro, se anticipó con la renuncia. El texto de la renuncia de Corral hacía prever que lo veríamos de este lado. Pero esto te habla de una... Irma Pineda, que ha tenido posiciones críticas. A ver, pausa. Y concluimos este tema, el de los equipos de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez. Y sí, te tenemos que pedir obligadamente una opinión sobre el episodio Nuevo León, Samuel García. El desenlace que tuvo el episodio Nuevo León. Vamos a una pausa, 8.35, volvemos.